La compuesta de formación, en este caso, se trata de un curso de ventas donde nos vamos a enfocar en trabajar las habilidades de comunicación y convertir a los alumnos en grandes vendedores. En Ciudad Real necesitamos profesionales de ventas que no solo sepan vender el producto, sino fidelizar al cliente y retenerlo. Un buen vendedor se caracteriza porque trata de conocer por todos los medios cuáles son las necesidades de los clientes, qué es lo que necesitan y si lo que quieren se adapta a lo que se oferta. Para ello, no solo tenemos que conocer a la perfección los productos o servicios que ofertamos, sino que si lo que estamos ofreciendo se adapta a las necesidades de lo que nos están demandando. Se necesita una estrategia comercial. Desde Impefe ofrecemos portando una oportunidad tanto a profesionales de la venta que se encuentran en activo como a aquellos que quieran enfocar su futuro profesional a la venta. Un buen vendedor no solo vende un producto, vende una marca, una forma de hacer las cosas, si la empresa es respetuosa con el medioambiente, con la responsabilidad social corporativa, si es sostenible y todo esto son los valores añadidos que también hay que conocer para poder hacer empresas que estas crezcan y además hay que saber comunicarlo. No nos podemos olvidar que un buen vendedor debe previamente preparar la venta, gestionar las objeciones, ser creíbles, preparar los presupuestos y para esto necesitamos verdaderos profesionales de la venta que sepan utilizar las herramientas que sepan utilizar las herramientas que se ponen a su disposición para alcanzar una venta exitosa. Para todo ello contamos en esta ocasión con Antonio Aznar Domínguez que es CEO de Consulting 45 y que tiene una amplia experiencia como consultor y director NRS Media, NRS Media, BNP Paribas o Interlar Asesores. Es especialista en áreas claves como planificación, la implementación de técnica comercial y de producto que aseguren el éxito comercial. Este curso que a partir de mañana la gente se pueda inscribir en la web del INPEFE comenzará el 4 de noviembre, finaliza el 20 de diciembre y cuenta con 16 plazas disponibles y una partida presupuestaria de 15.000 euros. Ahora cedo la palabra a Antonio para que nos cuente su desarrollo profesional, cómo van a enfocar el curso y cuál es la proyección que tiene. Muchas gracias Yolanda. A ti, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. El curso en principio de lo que se trata es de convertir vendedores en asesores y asesores después en asesores de alto rendimiento. Vamos a tratar todo tipo de, desde empezando a cómo hablar por teléfono, cómo hacer un seguimiento, cómo captar nuevos clientes, seleccionarlos y dedicarnos precisamente a que puedan ofrecer el servicio en un modo 2024. No un poco como, bueno, el estilo antiguo, ¿no? De que intentar vender arena en un desierto a alguien, pues no, no se trata de eso. Lo que pasa es ofrecer agua en un desierto. Entonces, buscamos soluciones a ayudar a que tanto empresas como pequeño y mediano comerciante desarrollen sus habilidades personales para que puedan verdaderamente ofrecer un servicio. Y, bueno, la venta que se convierta en un asesoramiento. Entonces, desde estrategia, gestión, haremos también role plays, planificación, cómo trabajar con un cliente, cómo son los clientes, son especiales, son generales. Hacer una categorización y no se trata de que a unos les tratemos mejor que a otros, no. Es darles a cada uno lo que de verdad necesitan. Cómo trabajamos también con sistemas que os pueden ayudar. LinkedIn, cómo os pueden ayudar también con CRM, que os puedan hacer una agenda, una especie de secretaria privada que os vayan dando pops. Y, oye, pues tienes que llamar a Fernando, tienes que llamar a Elena. ¿Por qué tienes que llamarle? ¿Cuándo tienes que llamarle? Yo llevo en ventas, pues desde que tengo 19 años, ahora tengo ya casi 55. Y la verdad que es mi pasión, es intentar ofrecer lo que necesitan. No es machacar 36 veces y ya que te lo compren por aburrimiento porque no se trata de eso. Entonces, siempre digo que la venta es un cúmulo de detalles y que tenemos que ordenar el sentido común de forma lógica. Entonces, bueno, aquí estamos para ayudar a esas 16 empresas, a esas personas que quieran. Y, bueno, gracias a todos por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? ¿El curso es presencial o...? Va a ser presencial en las instalaciones del INPEFE en la cuarta planta. Y será, si no me equivoco, los lunes y los miércoles por la tarde. ¿Y la frío? Sí. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenos días.